La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que han reforzado la vigilancia en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. El titular de la SSC, Jesús Horta, explicó que se procedió a desplegar un operativo en las instalaciones del Metro para brindar mayor seguridad a las usuarias, para lo cual, dijo, también se instalará un centro de denuncia anónima. En relación al centro de denuncias, Horta dijo que con la finalidad de dar confianza a los ciudadanos, sobre todo, a las mujeres quienes presenten sus testimonios lo podrán hacer conservando su anonimato impunes, método bien conocido y no pasa nada los testimonios sobre los intentos de secuestro a mujeres en el Metro coinciden, un hombre se acerca a la víctima, la sujeta y le exige que actúe con naturalidad para evitar la sospecha de las autoridades. Las víctimas generalmente son jóvenes y no van acompañadas, en ocasiones son abordadas por una persona, pero se han registrado casos en los que son seis los implicados. En caso de que la víctima trate de pedir ayuda, los plagiarios utilizan frases para simular una pelea de pareja. La intención de los atacantes es llevarse a las mujeres en vehículos sin placas, como combis, camionetas o taxis. Al no lograr su cometido, los delincuentes huyen a bordo de los automóviles y en la mayoría de casos, no pueden ser identificados. Gracias por ver el video.